Hola amigos Sportrim, bienvenidos a la programación de la fecha 7 de esta fase 2 o torno a closura en la Liga 1 del Perú en este 2020. Solo quedan 3 partidos para definir los ganadores del grupo a del grupo b de los equipos que van a copa libertadores a la copa sudamericana y sobre todos los equipos que van a descender porque como decíamos en el resumen a equipos históricos que están metidos en esta pelea así que veamos qué partidas se nos vienen en esta jornada ahora si vamos a la tal posición el grupo a menos que quizá está con 18 puntos casi inalcanzable 12 plaza martín 11 para el UTC Cajamarca, 10 para el Binacional, 7 para Universitario, 6 para Alianza Universidad junto con el Carlos Stein, 5 para el Cantolao, el Senciano y el Grau. Si vamos al grupo b encontramos que Vallejo está con 14 puntos, a 3 se encuentra Ayacucho con 11 al igual que Cusco Fudoclub, 10 para el Manucci, 9 para el Boys, 7 de Yacuabamba, 6 para el Municipal y el Huancayo, 4 para Alianza Lima y el Milgar de equipa. Y si vamos a la tal acumulada veremos que el Cristal está con 51 puntos como puntero, 49 para el Universitario, 47 para el César Vallejo y 41 para el Sport Huancayo hasta que ingresan a la Copa Libertadores, 40 puntos para el UTC Cajamarca, 39 para el Manucci, 38 para el Cusco Fudoclub, 35 para Alianza Universidad hasta que ingresan a la Copa Subamericana, 33 al Binacional, igual que el de la San Martín, 32 para el Senciano, para el Cusco Fudoclub y el Milgar de equipa, 28 para el Sport Boys del Callao, 27 para el Municipal, igual que el Cantolao, 26 para Alianza Lima, a 3 puntos se encuentra el Carlos Stein en zona de descenso, junto con el grado con 22 y el Yacuabamba con 17 puntos. Y empezará esta jornada el jueves 19 de noviembre a las 3 y 30 de la tarde en el campo auxiliar de la Virena, donde Alianza Universidad juega contra la Academia Cantolao, partido de extremos ya que Alianza Universidad está buscando quedarse en los puestos de Copa Subamericana, mientras que el Cantolao con una victoria estaría prácticamente olvidándose del fantasma el descenso, un partido muy interesante por ver y que solo pido que sea muy abierto y con muchas emociones. Pasamos luego al Estadio Miguel Grau del Callao, a las 3 y 30 de la tarde, donde la Universidad San Martín de Porres juega contra el UTC de Cajamarca, partido muy interesante, la San Martín está a un solo partido de ingresar a los torneos internacionales desde hace varios años, pero el UTC de Cajamarca está buscando ingresar a la Copa Libertadores. Va a ser muy complicado que se quede fuera en las Copas Internacionales de este UTC de Cajamarca, de hecho con una victoria ya estaría asegurándose prácticamente estar jugando la siguiente temporada en torneos con Mebol, así que veremos qué nos presenta este partido la tarde el jueves. Pasamos luego al viernes 20 de noviembre a las 11 de la mañana en el Estadio Nacional de Lima, donde el Ayacucho Fútbol Club juega contra el Cusco Fútbol Club, un buen partido, los dos están empatados en el grupo B e incluso con una victoria podrían empatar la punta al Vallejo. Encima Ayacucho está tratando de quedarse en puestos de copas internacionales, pero el Cusco Fútbol Club quiere ingresar, así que veremos cómo empieza esta jornada de viernes que va a ser espectacular. Pasamos luego al Estadio Iván Elías Moreno a la 1 y cuarto de la tarde, donde el Cienciano del Cusco juega contra el Atlético Grado de Piura. Partidazo, el Cienciano está buscando ingresar a las Copas Internacionales, pero para eso necesita ganar contundentemente, mientras que el Atlético Grado necesita ganar todo lo que resta en este campeonato, para poder salvarse el descenso. La semana pasada ganó muy bien de la mano de Raymond Manco, que seguramente va a querer también lucirse en este partido, para evitar, le decíamos, que descienda su equipo a la Liga 2. Así que veremos qué pasa al mediodía aquí en el Iván Elías Moreno. Y para acabar esta jornada de viernes, vamos a las 5 de la tarde en el Estadio Nacional de Lima, donde el Sporting Cristal juega contra Universitario Deportes. Otro buen partido, a pesar de que la U no viene para nada bien de una defensa, la verdad, de las peores en el campeonato hasta ahorita. El Cristal, en cambio, viene viento en popa, ganando todo lo que se le presenta. De hecho, este Sporting Cristal, si es que gana este partido y la San Martín no le gana al UTC Cajamarca el día anterior, el Cristal matemáticamente se habrá llevado. El Grupo A, y seguramente, también será los favoritos para llevarse el Campeonato Nacional, justamente contra Universitario. Así que veremos qué pasa en este partido, si la U puede remontar, reponerse seguramente con ya sus convocados, o el Cristal puede llevarse el Grupo A y también sería el gran candidato para ganar el título nacional. Pasamos luego al sábado 21 de noviembre, a las 11 de la mañana, en el estadio Iván Elías Moreno, donde el Carlos Stein juega contra el Deportivo Binacional. Otro buen partido en serie, ¿va? El Stein está tratando de salvarse el descenso. Con una victoria podría empatar a Alianza Lima y la siguiente jornada ya podría estar saliendo de esta zona incómoda, pero el Binacional, con una victoria contundente, podría meterse a la Copa Sudamericana, cosa que no ha perdido desde que ingresó a esta primera división, siempre ha estado jugando torneos con Mebol, así que veremos qué pasa esta mañana en el estadio Iván Elías. Pasamos luego al estadio Alejandro Villanueva, a la 1 y cuarto de la tarde, donde la Universidad César Vallejo juega contra el Deportivo Municipal, partido clave para este equipo trujillano, que con un par de victorias más podría hacerse de su grupo B y lo enfrentar a Cristal para definir la fase 2, la cosa es que el Vallejo tiene que ganar, de hecho no pierde ya hace más de 8 meses, en cambio el Muni está jugando la parte de abajo, una derrota podría involucrarlo con el fantasma y el descenso, así que seguramente irá con todo, así que esperamos que es un partido muy abierto y ojalá con muchos goles. Pasamos luego al campo auxiliar de la Virena, a las 3 de la tarde, donde el Deportivo Yacuabamba juega contra el Milgar de Arequipa, partido clave para el Yacuabamba porque tiene que ganar los siguientes 3 partidos si no va a descender, de hecho tendría que esperar golear los siguientes partidos y esperar que Alianza Lima lo golen, la cosa es que está bien verde para Yacuabamba, en cambio el Milgar necesita ganar para meterse a las copas internacionales de nuevo, así que es un partido que seguramente va a ser de ida y vuelta con mucho nervio, donde el Yacuabamba tiene muchísimo que perder y el Milgar tiene mucho que ganar. Pasamos luego al estadio Iván Elías Moreno, a las 3 y 30 de la tarde, donde Alianza Lima juega contra el Sport Boys del Callao, partido clave hablando del descenso, el equipo íntimo está peleando con el Sten, el no descender, en cambio el Boys está tratando de ingresar tal vez ahí a una copa internacional, o en su defecto tratar de ganar su grupo B, que es más complicado frente al Vallejo, la cosa que Alianza tiene que ganar sí o sí, si no se va a ver involucrado nuevamente con el tema del descenso, no esta semana sino la siguiente y la última fecha. El Boys como decíamos es una de las peores defensas, pero solamente querrá con su ataque potente meter más de un gol en el arco íntimo, así que veremos qué pasa en la tarde de este sábado. Y para acabar toda la jornada, vamos al estadio Alejandro Villanueva, a las 6 de la tarde, donde el Carlos Manucci juega contra el Sport Huancayo, otro buen partido por la parte de arriba. El Huancayo se encuentra ahorita en puestos de Copa Libertadores y a solamente dos puntos el Manucci quiere arrebatarle ese lugar. Partido interesante también por el grupo B, porque ambos equipos están tratando de pelear al Vallejo también este puesto. La cosa que hace un partido seguramente con muchos goles y ojalá con muchas emociones. No se olviden, amigos de Sportrim, que estamos llevándoles la Liga 1, la Liga 2, la Copa Perú, partido de la selección peruana, los resúmenes de la fecha, las previas, los noticieros que tanto les gusta porque están en el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau.